¡Hola a todos gente! ¿Dónde estáis? Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, estamos por aquí en un vídeo de la victoria 1900, ¿vale? Fue muy, muy rápida, ya la veréis, es una victoria bastante rápida Y quiero deciros que dentro de muy poquito llegaremos a las 2000 victorias Y últimamente estoy viciando bastante estos días, haciéndome más de 30 victorias diarias Así que nada gente, si queréis pasaros algún día por Twitch en directo, que estoy todas las tardes, ¿vale? Tenéis el link en la descripción Y si sois nuevo por el canal de YouTube, suscribiros a ver si podemos llegar a ese millón de subs Nos vemos gente en el próximo vídeo, que vaya muy bien, ¡chao, chao! No te puedo creer, tío F Para mí cola es la más, es la más random Es que he tenido mala suerte porque justo la cogí el más bueno de la lobby Los dos otros eran malísimos, los dos otros O sea, si la llega a tener el cocodrilo o el otro tío, sí que se la podría haber quitado, ¿sabes? Pam, 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 pam Tu, 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 tu Vale, pues nada, nos quedan 24 minutos de stream para hacernos la victoria a 1900 e irnos Nos queda justo para hacernos la última victoria del directo Pam, 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 pam Tu, 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 tu ¿Por qué me van a pescar en el PC? Porque cuando estábamos en la prueba, estábamos en fútbol y había un unicornio Eh... En... del equipo amarillo Y he dicho, como ese unicornio, o sea, del equipo de... Como sea sub-dictorec, voy a quemar el PC al-dictorec Jeje Tu, 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 tu Vale Primera vez que me toca el palo En... Toda la actualización, tío Habré jugado... 50 horas al juego, tranquilamente Después de la actualización Primera vez que me toca, tío Joder Pensaba que no existía esto, tú Ya está aquí el streamer sniper otra vez Naranja, sandía Tu, tu, tu ¿Por qué no van a ir de arriba? Bueno Bro Mira que viene a poderme la partida No sabe ni subirse Es que es tonto, tío Amigo Haz los deberes Deja de... Es que... Es que no entiendo nada, tío Joder Le he mao, tío Fíjate que viene la paloma aquí ahora, eh Ya te lo digo yo Ya verás Creo que la paloma viene para aquí O no No, no viene, no Ok Vale Pues ya estaría Yo A traer fútbol 4 contra 4, tío Nada, sale de coña este juego Me ha tocado otra vez con la... Hostia, ahí el pingüino, tú Ay, Dios ¿Sabes lo que me da rabia? Que si gano esta Y si hubiese ganado la otra Ya hubiese tenido la de esto, tío Racha de 12 Mi récord personal, tío Dale, amigo Buena Vale Me encanta porque el pingüino tiene hitbox Y molesta para las bolas, ¿sabes? Eh, que le dé a alguien de atrás Creo que hay uno, ¿no? Detrás mía Bonito Eso va adentro, creo Joder, qué buena suerte Bueno Fuera Vale Hostia Ha sido eso, tú El lobo ese es bueno, eh Remata bien Otro gol Buena Sí Sí, el lobo definitivamente es bueno Oye, ¿puedes dejar de rebotar con el palo del medio, tío? Hacer nuestra base Vale Que mal le he dado, tío Vaya liada, acabo de hacer Vale, menos mal que han metido uno Vaya liada Vale Ojo esa bola Eh, dos, tres Eh, ganamos, ¿no? Hostia, pero cómo le he dado Madre mía, tú Cuidado Cuidado, bro Esta para afuera Y la otra para afuera Gigi Otra vez cuatro Eh, va a tocar dos veces cola Seguidas Es una duda que tengo Oye, si esta es la victoria 1900 No voy a comer Porque el vídeo va a durar Tres minutos O sea Es súper corta la partida Yo sé Rodado y un día de cuatro Bueno Podría haberme tocado esto antes La verdad Cuando iba en racha Te voy a mentir Un rodado y un día de cuatro Es, no sé No es muy difícil Hay poco bodyblock Ti, 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 ti Drogado y dormido Efectivamente Hay un Vale Hay el agujero ese enorme Aquí en el azul ¿Intento matar a la gente o qué? Sabía que iba a hacer eso Lo sabía Sabía que me estaba esperando A que cogesa a alguien para eso Tienen que estar más cerca del borde Ya, ya lo sé Pero no se acercan Es que el mono me está esperando A que yo coja al otro ¿Sabes? Para hacer equipo Parece que estén haciendo la estrategia Para matarme o algo Ah, 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 ah Tu, 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 tu Pi, 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 pi Toma Toma cabezazo del mono, tu O sea, buen cabezazo, eh Buen remato, tío Ha muerto el mono Otro muerto Y chat Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Estoy súper pesado Se viene Se viene Vamos a ver DJ Victoria 1900 Buena partida Y podría haberme hecho racha de 12 Igualar mi récord, tío Estoy Rayado No lo pienses Que el oro ya, tío Bueno, no puedo pensar Es que, bro Buena partida